Dale que venimos, seguimos aquí en Pato a la Mañana con la satisfacción, el gusto y el agrado de recibir a la doctora Rocío Actisdana, como todos los días, lunes, Moni, ¿no? Sí, un gran gusto que nos damos los lunes para tratar temas que nos mejoran la calidad de vida. ¿Cómo estás, Doc? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo pasó el fin de semana? Bien, muy lindo, en familia, así que... Lindo. Bueno, usted sabe que cada día la ve más gente la doctora Rocío, porque ella los temas que trae y trata acá son de sumo interés para todo el mundo, jóvenes, medianos, más veteranitos, todo. Y el tema que va a presentar hoy no es menor, porque uno lo escucha diario en muchas personas, familiares, y a veces hasta en uno mismo. No es mi caso por ahora, pero la diabetes, señora, se mete por todos lados, ¿no? Así es. Bueno, ¿cómo es el tema, doctora? Bueno, la diabetes es una de las enfermedades más prevalentes en la época en la que estamos, prácticamente es una de las principales enfermedades que atraviesan a toda la población en todo el mundo. Y tiene que ver con que nuestra fisiología no está adaptada al medio al que vivimos. Entonces, digamos, si uno lo ve desde una perspectiva, desde cómo fue evolucionando el ser humano, si uno lo piensa desde la época de las cavernas, y sobre todo, bueno, de cómo fue aumentando la disponibilidad de alimentos en la población, uno piensa, o sea, la fisiología está orientada a la escasez, principalmente. O sea, tenemos varios mecanismos para contrarrestar la falta de energía, la falta de ingesta, pero un solo mecanismo para la abundancia. Por ejemplo, cuando a nosotros nos falta energía porque llevamos largos periodos de ayuno, tenemos la adrenalina, tenemos el cortisol, el glucagón, un montón de circuitos para sobrevivir. Que están adentro nuestro. Que están dentro nuestro. Pero cuando nosotros comemos, hay un solo sistema que es para almacenar ese alimento, que es el de la insulina. El problema es que hoy no vivimos en una situación de escasez, más allá de que haya pobreza y todo, tenemos disponibilidad de alimentos ricos en energía, que es la glucosa. La glucosa es la molécula como la moneda corriente de energía del cuerpo. Pero tenemos un solo sistema para administrar esa moneda energética, esa molécula que está tan disponible hoy. Entonces, aparece esta enfermedad como consecuencia de este cuerpo que no está adaptado, preparado para sobrevivir a la abundancia, digamos. Pero la pregunta, perdón que la interrumpa, es por qué a unos sí y a otros no. Si estamos nosotros tres, comemos lo mismo, supongamos que debemos comer lo mismo, un pedazo de carne, un pedazo de pescado, un poco de verdura, bla, bla, bla. Y a usted le da, a ella no y a mí más o menos. ¿Por qué? Bien, hay una fuerte predisposición genética. Tenemos un montón de tipos de diabetes, ¿no? La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, después la gestacional. La que principalmente afecta a los adultos y que está tan prevalente en la población actual es la tipo 2, que tiene una fuerte asociación genética. Incluso más que la tipo 1, que es la que directamente no hay insulina. En la tipo 2 tenemos factores de predisposición genética y también factores propios y ambientales. Entonces, el estrés, por ejemplo, es uno de los mecanismos por los cuales hay un aumento de la propia glucosa interna, digamos. O también el sedentarismo, el tipo de alimentación. ¿Consumir productos de dulces, consumir muchos dulces, va asociado a la diabetes o no? Sí, los dulces. Y el problema principalmente, hay un término que se usa ahora que es el índice glucémico, que es la capacidad que tienen los alimentos de subir rápidamente la glucosa, digamos. Si nosotros le vamos dando a nuestro cuerpo glucosa en manera continua, pero lenta, nuestro cuerpo tiene tiempo como de acomodarse. Es como si nos van cayendo visitas de a uno, bueno, uno puede ir recibiéndolos. Ahora, si nos caen 50 personas a visitarnos, no podemos recibirlos a todos. El índice, los alimentos que tienen alto índice glucémico son los que principalmente generan estos trastornos en el cuerpo. ¡Nombrelos! Y por ejemplo son los ultraprocesados, las harinas, el pan, obviamente los productos, los dulces también, las golosinas, sobre todo los productos, las gaseosas, por ejemplo. Todo lo que sea con falta de fibra, por ejemplo frutas, verduras o todo lo que tenga proteínas, por ejemplo la carne, el huevo, eso hace una absorción mucho más lenta de la glucosa. Pero los ultraprocesados son alimentos relativamente rápidos de digerir que nos suben la glucosa muy rápidamente. O sea, todo lo que sea empaquetado, las harinas sobre todo, las harinas son almidón puro y el almidón está hecho de glucosa. Y los productos dulces, pero no netamente los dulces, sino también pensar en esto, las harinas, la miel es una fuente de glucosa pura y rápidamente. Sí, bueno, pero miel, uno come miel una vez que... Sí, un poquito de tos. No, claro, el tema es lo que está diciendo de las harinas. Gaseosas, harinas. Te come un plato de pasta, tiene harina, come un criollo, tiene harina, come un... Y las gaseosas que son cero... Y bueno, las gaseosas que son cero tienen otros productos que no son tan buenos, pero no tienen esto del índice glucémico alto, por ejemplo. ¿Y con qué síntomas nos damos cuenta que tenemos diabetes? ¿O es algo muy silencioso y hay que hacerse un estudio para detectar? Es algo muy silencioso por un lado, por eso está bueno controles médicos al menos anuales, pero algunos síntomas que podemos llegar a encontrar ya cuando hay una descompensación o cuando ya empiezan a manifestarse los síntomas son pérdida de peso, sed muy abundante por el hecho de que la glucosa cuando está alta en sangre se empieza a ir por la orina y la glucosa arrastra agua. Entonces empezamos a orinar mucho y eso nos lleva a una deshidratación, entonces tenemos mucha sed. Entonces orinar mucho, orinar de noche, mucha sed, pérdida de peso y también hambre, porque está como muy alterado todo lo que es el metabolismo. Tengo hambre... Si es por pérdida de peso, yo te hice algo. Claro, estás bárbara. No se ríe, ya se notó en el chiste usted. Si es por pérdida de peso, yo en eso no estoy. Pero vamos, le ponemos un poquito de humor, nada más. ¿Y cuál es el valor de lo medio o normal? Que por ejemplo te hacen el test de la glucosa en sangre, ¿cuánto es el valor normal? Y hasta 100, 110, según las diferentes guías, no se ponen de acuerdo, pero bueno, hasta un máximo de 110 sería aceptable. Entre 110 y 126, uno empieza a pensar en prediabetes y más de 126 en ayunas, ya sería una glucemia alterada como para... No establece diagnóstico puntualmente, pero ya es un valor a tener en cuenta. Los niños pueden tener también. Y los niños pueden tener. En general ya es una enfermedad más bien del adulto la diabetes tipo 2, porque es cuando se han sobrepasado todos los mecanismos de reparación del cuerpo. Es cuando el cuerpo ya empieza a desregularse con la insulina, o sea, es un proceso que lleva tiempo generalmente. Pero puede haber en los niños, y en los niños sobre todo puede haber diabetes tipo 1, que el mecanismo es diferente. Pero hay que tenerlo en cuenta, porque si vemos un niño que tiene mucha sed, que tiene pérdida de peso, que se despierta de noche a tomar agua, que orina un montón de veces, puede ser un signo de diabetes. Bueno, le hago esta pregunta. Supongamos que yo hoy me hago un análisis de ese rutinario anual, y me dan un 110, 115, y se lo llevo a la doctora Rocío, médico de cabecera acá. O sea, doctora, ¿qué opina de esto? Y usted ve 115 patitos, un chiquito más, y no, es la diabetes, pero un poco. ¿Qué me recomienda? Bien, lo bueno de la diabetes, o de la prediabetes, que nos va dando estos indicios, es que tenemos mucho con el estilo de vida para corregirlo. Entonces, lo principal es ver, hay que repetir ese análisis, posiblemente de acá un tiempo, para tener una segunda medición, pero hay cosas que no puedo ir haciendo, que son las que tienen que ver con lo que hablamos frecuentemente. Alimentación. Por ejemplo, empezar, esto, el índice glucémico. Consumo muchas harinas, consumo muchos ultraprocesados, en qué cantidad estoy comiendo. Quizás no es muy difícil erradicarlo, pero sumarle fibra, por ejemplo. Si yo le pongo fibra, le pongo proteína, como fideos, pero como carne, al mismo tiempo, o una ensalada con, si voy a comer pan o tostadas, bueno, tratar de comerlo con fruta, y eso reduce el impacto sobre el cuerpo. Entonces, una es la alimentación. El ejercicio físico es una forma propia del cuerpo de empezar a bajar la glucosa. Entonces, ayudamos a los mecanismos restauradores. Entonces, empezar a preguntarme eso. ¿Estoy en movimiento? ¿Salgo a caminar? ¿Hago ejercicio físico? Otra es el descanso. Ya hemos hablado que es una de las formas de reparar el cuerpo. A la noche, aparece una de las hormonas que potencia la insulina, que hace que la glucosa entre sola a las células. El problema es cuando la glucosa está circulando, que ahí empieza a dañar los tejidos. Yo la necesito adentro de las células. La insulina hace que la glucosa entre a las células. El problema es que hay un momento que la insulina no da abasto. Entonces, por ejemplo, con el descanso, aparece una hormona que le ayuda a la insulina a guardar la glucosa. Todo lo que pasa en el cuerpo de uno, mientras una polina, ¿no? Nosotros estamos polillando a lo loco y adentro... Y hay una bomba de tiempo que está volviendo. Y una lucha adentro, que la glucosa va para acá, que va para allá, que si comiste mucho, que si com... Oh, Dios mío. Recién decías el tema de harinas. ¿Todo tipo de harina o harina blanca? Porque, por ejemplo, digo, Salvador no es fuente de fibra. Claro, la harina integral, por ejemplo, tiene más proporción de fibra y de proteína. Entonces, tiene menos índice glucémico. Se puede que no consumir, reemplazar por eso. Ese alto, relativamente comparado, por ejemplo, con frutas o verduras, o huevo y carne, por ejemplo. Pero es mucho menor que una harina blanca refinada. Todos los productos integrales tienen este aporte de fibra y proteína que ayudan. Y otra cosa es el manejo del estrés. ¿Por qué? Siempre volvemos al estrés. El estrés es una forma de subir propiamente la glucosa mía. Más allá de lo que yo coma, más allá de que yo hago ejercicio, más allá de que descanse o no, si yo manejo altos niveles de estrés y no me ocupo o no busco formas de procesarlo o de repararme, el cuerpo que dice frente a una situación de estrés, necesito resolver problemas, necesito escapar, necesito solucionar esto. Entonces necesito energía, necesito glucosa. Entonces empieza a sacar toda la glucosa que está adentro de las células y la pone en circulación. Es una forma del cuerpo para defendernos, pero el estrés influye mucho y también influye en que personas que tengan una predisposición genética desarrollen con mucha más facilidad diabetes a personas que no viven en estrés continuo. Bueno, en mi familia, ni mi madre ni mi padre tuvieron diabetes. Mi familia. Eso ayuda. Claro, no están propensos. Claro, es un factor de protección, digamos, el no tener quizás antecedentes, pero si uno con los hábitos de vida no tiene esos cuidados, está en riesgo de desarrollar. Puede ser el pionero de una generación. Espero que no. O sea, la genética no condiciona absolutamente todo, pero siempre es una cuota que uno tiene que tenerlo en cuenta. En este caso está bueno porque uno no empieza ya en desventaja, digamos. ¿Y hacer actividad física ayuda? Por ejemplo, Pato decía que salir a caminar por allí. Ayuda totalmente. Fundamentalmente para bajar el estrés o para el tema de la circulación de la sangre. Por un lado baja el estrés, pero por otro lado aumenta el consumo de glucosa y hace que la glucosa entre dentro de las células por mecanismo fuera de la insulina. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en todo el mundo, pero personas que tienen insulino resistencia, ¿qué significa la insulino resistencia? Cuando la glucosa está mucho tiempo alta, la insulina, que es la hormona que lo mete adentro de las células, empieza a subir. Pero sube tanto que en un momento el cuerpo ya la empieza a ignorar. Es como si uno tuviera un teléfono sonando todo el tiempo o un ruido que uno lo ignora. Ahí aparece la insulino resistencia. Y tenemos que empezar a medicar. Incluso la gente se empieza a inyectar insulina porque el páncreas, que es el órgano que secreta la insulina, se agota. No trabaja más. El ejercicio ayuda porque reduce la glucosa por mecanismo fuera de la insulina. Entonces, en la terapéutica va a ser que yo le tenga que poner insulina a ese paciente mucho más tarde en el tiempo o que incluso pueda empezar a bajar los requerimientos de insulina. Entonces, el confort y la calidad de vida va a ser mucho mejor. Bueno, sí, realmente qué gusto escucharla a la doctora. Qué gusto. Yo no es que le he prestado tanta atención a un médico así. Realmente me interesa. Yo elegiría como médico de cabecera a la doctora Rocio. Sí, la forma como explica todo el rey. Yo la doctora Rocio no la cambio por nada del mundo. No, desde esta es escucharla. Desde esta te habla todo. Mi querido director, póngame. Ahí está, miren. La doctora Rocio, matrícula de la doctora. ¿Y qué pone? ¿Un mail? ¿Un qué? A ver. El Instagram. Ah, rocioactidana, arroba hotmail.com y el Instagram. Bien. Más que salud. Más que salud. Más punto que punto salud. Doctora, el gusto de siempre le recibe. Gracias.